¡Baccalele! ¡Salvatrasto! ¿Una canción tonta? ¡Vamos allá! Tato espacial Cuac, cuac, pato, ¿dónde está? Cuac, cuac, pato, ¿dónde está? Salto por la ventana No sé dónde estará Se habrá ido con un gato, con un perro O con un fantasma, aquí está Cuac, cuac, pato, ¿dónde está? Cuac, cuac, pato, ¿dónde está? Cuac, cuac, pato Cuac, cuac, pato, ¿dónde está? Estará paseando por un parque Se habrá ido a desayunar Comerá churros con chocolate ¿O será que está comiendo pan? ¿Una tosta? Cuac, cuac, pato, ¿dónde está? Cuac, cuac, pato, ¿dónde está? ¿Dónde? Cuac, cuac, pato Cuac, cuac, pato, ¿dónde está? Cuac, cuac, pato, ¿dónde está? Cuac, cuac, pato, ¿dónde está? Cuac, cuac, pato Cuac, cuac, pato, ¿dónde está? ¿Dónde está, pato? ¿Alguien ha visto al pato? Es un pato galáctico Un pato espacial Pateando se fue a buscar espacio Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac